No hay nada más lindo que ver a nuestros jóvenes hermosos Servir al Señor y servirlo con talento Porque eso es lo que hacen ellos Aprovechar el talento que Dios les dio Para llevar esta música a la gente Y a donde Dios los quiera llevar Y en esta mañana está aquí con nosotros Unción del cielo Que vienen visitándonos también Del país, vienen acá dentro de Estados Unidos Así que chicos, rapidito se me presentan por favor No, pues gracias hermana por presentarnos Pues es un placer Yo soy Kevin Ramirez, pues cantante de la banda Kevin Soy el bajista y me llamo Albert Zelaya Albert Sí, mi nombre es Cristian Martínez Y toco la guitarra acústica en la guitarra Toca la guitarra, perfecto Ahora, ¿cómo se conocieron? La verdad que pues hace unos par de años atrás O sea, estábamos, pues nos gusta contar esta historia Con los chicos, ¿verdad? Porque es parte de nuestro testimonio Algo que vivimos Algo que nos gusta contar para animar a los otros Pues empezamos literalmente pequeñitos Pequeñitos ¿Dónde? ¿Iglesia? ¿Escuela? Es que fue una historia que durante los años pasó Ok, ok O sea, bueno, yo y él vamos a la misma iglesia Él pues va a otra iglesia Los otros chicos también van a otra iglesia Pero me recuerdo muy bien que en el año 2014 En el año 2014 Yo estaba sentado en la sala un día Y mi papá viene, que ahora es el gerente de la banda Viene y me dice Tuve una visión anoche Que deberíamos hacer una banda de niños Y echar para adelante este proyecto Y pues yo me quedé un poco, digamos En shock, ¿verdad? Porque no sabía de qué estaba hablando O qué es lo que íbamos a hacer Y pasaron tantas cosas durante los años Conocí a Over Pues yo conocí a Christian Conocí a los otros dos chicos Y pues gracias a Dios estamos aquí Un poco más grandes Pues yo todavía me siento joven Pero están súper jóvenes Claro que sí Qué bueno Me contaron también que Han estado trabajando y produciendo cerca A Miel San Marcos Han tenido una trayectoria bonita ¿Qué están presentando en Expoly de este año? A ver, Christian Como si hubieras desayunado ¿Desayunaste hoy? Sí Mire que no Ay, con razón Los chicos Bueno, dale ¿Cómo fue la experiencia? Estamos presentando el nuevo sencillo De Unción del Cielo Que se llama Te Anhelo Junto a los chicos de Miel San Marcos Que es Mati, igual es que Nicó Estamos bien contentos De presentar este nuevo sencillo Porque se trata de un sencillo De anhelar la presencia de Dios A todo momento En las pruebas En los buenos momentos Siempre anhelar Ese anhelo del amor Que hay que tener para Dios Todos los días Yo sé Yo sé Y la experiencia de trabajar con ellos Que han sido ya una banda recorrida De tanto tiempo ¿Cómo ha sido? La verdad que pues un honor Un privilegio Pues trabajar con los hijos de Miel San Marcos Pues cuando queríamos hacer este proyecto Pues pensamos que Teníamos que hacer algo Con la misma energía de nosotros ¿Verdad? Con esa misma visión De exaltar el nombre de Cristo Jesús En una manera genuina Claro A ver, antes de que canten un poquito Quiero oír la voz de Over Tú eres el bajista ¿Y cuál ha sido tu experiencia De ser parte de la banda? Ha sido una experiencia muy linda Porque todo como Desde que somos pequeños De niños Cuando miramos a alguien más Tocar un instrumento O cantar Como niños queremos hacerlo Y pues Dios nos ha permitido Y nos ha dado la oportunidad Todos juntos Poder lograr ese sueño Y poderlo seguir trabajando Y pues trabajar con ellos Fue una experiencia muy linda Porque ellos tienen una Ellos tienen algo Un don que Dios les ha dado Muy bonito Y pues una experiencia muy linda Trabajar con ellos Qué bueno Qué bueno Me alegra muchísimo Y se ve que es gente humilde Y que bueno Quieren ayudar a otras bandas Y colaborar Y eso está súper súper bien Bueno Nos vamos a cantar entonces Un poquito Claro bueno El coro El coro De la canción Pues habla De anhelar El Espíritu Santo Es una canción Muy fácil Dice Inúndame Con tu unción Hoy Señor Lléname hoy De ti Y después El verso Bien fácil Dice Sediente está Mi alma Hoy Por un toque De tu unción Te anhelo Te anhelo Y así va Qué lindo Pues el aplauso Para ustedes Hermosos Sigan adelante Con su carrera Con su talento Que Dios los bendiga mucho Y bueno Que los encuentren entonces En las plataformas Para descargar la música ¿Verdad? Sí Pueden ir a YouTube Ahí van a encontrar El video musical Con los chicos De Mía San Marcos Y también pueden encontrar Toda nuestra música En Spotify En Apple Music En Amazon Music En Claro Music En Deezer Y nos pueden encontrar Conmoción del Cielo En Facebook TikTok Y Instagram Y en OVM Radio La primera Gracias chicos Por estar acá Bendiciones Y en OVM Radio